Yo quiero ser como tú Has venido de muy lejos Allá quedaron los tuyos A educar A educar estás dispuesto Yo quiero ser como tú Honesto y solidario Amante de tu vocación Por sobre todo Por sobre todo Un ser humano Yo quiero ser como tú Cuando me das tu cariño Si he ocupado como estoy De mí De mí, de todos los niños Yo quiero ser como tú Tu amor incondicional Un abrazo y un te quiero Hoy se le olvidó Hoy se le olvidó a mamá Yo quiero ser como tú Cuando me hablas de sexo Es por lo que vine al mundo Y qué sagrado Qué sagrado Lo perfecto Yo quiero ser como tú Cuando me hablas de la vida Cómo enfrentar situaciones Y qué es importante Qué es importante Mi familia Gracias por educarme Gracias por tu comprensión Gracias por los valores Muchas gracias Muchas gracias Gracias Profesor